Pedro Rivera, un músico de stand en Palencia. Enhorabuena por la victoria y nos haces una valoración del partido. Bueno, pues lo primero felicitar a los jugadores. Creo que han estado bien en muchos momentos, muy intensos. Y eso nos ha hecho en el momento malo en el que íbamos ahí 14 inicio abajo, el volver. De verdad que la apunto, hay mucho tiempo, pero la confianza de los que han entrado en ese momento nos ayudó muchísimo. Es un buen partido, es un partido donde preveíamos que podía estar y, bueno, tenemos que concienciarnos. Solo hemos tenido 7 pérdidas, pero ya hemos tenido 5. Son posibilidad de contraataque nuestro que acaba en canasta suya. Esos errores son los que te acaban castigando muchísimo. No solo te castiga el marcador, sino que te castiga en tu mentalidad. Se sentaban con las canas abatidas y al final empiezas a recordar los partidos que has perdido contra ellos que han sido igual, porque te castigan tus errores. Pero si quitamos esa parte, que es muy importante, creo que el resto ha sido un buen partido. Es verdad que las eliminatorias hay días que hay unos que salen, pues saldrán por encima de otros, pero las eliminatorias son largas y hay tiempo que se concentraron. ¿Alguna pregunta? Ese parcial brutal creo que ha sido 23-3. Porque como de pronto nos hemos puesto las pilas, tanto en defensa como en ataque. Bueno, cuando se conectan las dos cosas, cuando haces buenas ayudas, cuando entras en rotación, cuando los que han entrado en ese momento son capaces de activar, pues luego a campo abierto tenemos gente con mucho talento. Tenemos gente como Prince, que en dos botes están en el aro, como Juan para tirar. Tenemos mucha gente que hace muchas cosas, pero tenemos que estar conectados. No vale conocerlo a una parte, defendemos bien y cuando salimos de contacto te regalamos el segundo ataque. Esa es la parte que tenemos que aprender. Los play-offs son así y tienen que aprenderlo. Es verdad que dando Dani, que ha jugado mil play-offs, Bamba, que ha estado metido en muchos ríos, Noa y Chumi, que llevan con nosotros tiempo y que ha jugado un play-off, los demás para muchos de ellos son su primer play-off, sus primeros partidos así tan duros. Bueno, pues tienen que asimilar cómo van a ser todos, porque van a ser todos así. Bueno, hermano, de 48 horas volvemos a jugar contra el mismo rival, ¿cómo se afrontan estos próximos días? Bueno, pues que estancen bien hoy y mañana volveremos por la tarde. Nosotros somos los que nos tocará trabajar hoy por la noche, ver cosas para que ellos mañana, cuando vuelvan por la tarde, pues tengan cosas que ver y pequeños detalles, pero poco podremos entrenar. Tendrán mucho trabajo, pues los vídeos, José Dan, ¿qué más? Y a partir de ahí, pues los jugadores que se preocupen. ¿Qué tal está el equipo? Los jugadores. Bien, bien, bien. Están contentos, están, pues como lo que tiene sacar un partido así, están bien, están, no hay ningún problema. La afición muy importante, ¿no? También al final, ha empujado... Claro, si es que cuando se conectan el equipo con el público o el público con el equipo, las dos cosas, a veces uno tira de uno y otros de otro. A veces pasa así, es una pasada, los jugadores abajo se vuelven locos. Todos, hay unos que se encienden más que otros, pero eso es lo que necesitamos más tiempo. Y es lo que te digo, a veces lo tenemos que provocar nosotros desde abajo y otras veces porque tocará a la gente llevarnos a... Pero bueno, yo creo que hay una buena comunión entre todos. Vale, gracias.